Hola, ¿qué tal aficionados verdolagas? Pues ya nos encontramos en una nueva entrevista verdolaga, ahora con nuestro invitado Mauro Osores. ¿Qué tal Mauro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, para poner un poco en contexto Mauro, pues te has incorporado en este torneo al equipo, cómo te has sentido, has hecho pues una muy buena dupla con Javier Rivera en estos últimos dos partidos. Sí, contento, la verdad que es lo que quería, estoy jugando, estoy ayudando al equipo, que era lo primordial que uno busca y después uno va conociendo a los chicos a medida que van pasando los partidos, uno se va sintiendo importante, así que como te digo, estamos pasando un momento lindo, pero esto no termina acá, creo que tratamos de buscar la posición más alta posible. A ver, para darle pues un poco más acerca de ti a los aficionados, ¿cómo iniciaste tu carrera en el fútbol? ¿Qué te motivó a convertirte en un futbolista profesional? Bueno, yo arranqué a los 7, 8 años en Tucumán, Argentina, en la escuela municipal de Lules, que ahí, bueno, tuve la suerte de que Latina Correa y el Sabo Pae me llevaron a formar parte de ahí, así que nada, después tuve el paso por Atlético Tucumán, que ahí fue donde hice ya las inferiores a nivel sería más grande, pude jugar en reserva, debutar en primera, y bueno, después mis otros pasos fueron por Rafaela, gimnasio de Jujuy, y nada, hoy estoy acá aprendiendo y disfrutando también. A ver, si nos podés comentar un poco cómo fue tu llegada al Club Deportivo Maratón. Sí, sí, yo estaba en competencia en Argentina, estaba jugando, y me habló el profe Hernán, me hizo saber las ganas de estar acá, obviamente era mi deseo el salir de Argentina para poder también vivir un poco la experiencia de lo que es jugar afuera, y también conociendo el club, que era un club grande y que sabía que peleaba cosas, a uno también lo motivaba al salir de la zona de confort que uno está allá, y bueno, tratar de hacer bien las cosas para apuntar a lo alto. A ver, sabemos que, bueno, Club Deportivo Maratón es un equipo grande de Honduras, un equipo con mucha historia, ¿cómo te sientes a la hora de representar a este club, que como ya lo había mencionado en la pregunta, tiene demasiada historia en el fútbol hondureño? Sí, por supuesto, vienen de jugar una final, no es poca cosa, también sabía de la historia, me puse a leer un poco y creo que eso te ayuda un poco más, y la verdad que a la hora de entrar a jugar, no solamente me pasa a mí, sino los chicos que entran a la par mía, veo de la forma en que juegan los partidos, y eso la verdad que a uno contagia, más allá de que uno trata de aportarlo su experiencia, pero bueno, ahora creo que tenemos que ubicarlo realmente donde se merece Maratón, y como lo dije el otro día, este equipo está para pelear cosas grandes, la doble competencia ya pasó, estamos enfocados en el torneo, y creo que vamos a pelear hasta el final. A ver, como argentino, pues sabemos que el fútbol es muy apasionante por allá, también el tema de los estadios juega un papel muy importante, ¿cómo te has sentido ahora que hemos vuelto al Yankel Rosenthal, el tema de la presión, sabemos que la afición de Maratón también exige un poco, pero ¿cómo te has sentido en estos partidos que has jugado en el Yankel? La verdad que yo cuando llegué acá al club, estaban pasando por un momento que creo que es normal, en un equipo grande, la presión va a existir siempre en un equipo grande, entonces creo que este último partido que jugamos con Sociedad en el Yankel, un estadio muy lindo, propio, que creo que no pocos lo tienen acá, entonces creo que se siente un poco más el tema de la gente al estar más cerca, pero creo que a medida que pasen los partidos va a resultar algo normal, porque como te digo, es un equipo grande y esas presiones tienen que estar de los dos lados, tanto como para ellos cuando nosotros no va bien, como para nosotros cuando las cosas están mal, es tratar de hacer lo mejor posible para que la gente se sienta bien. En tu llegada, ¿qué fue lo que te dijo el profe? ¿Cómo te has sentido en tu adaptación al fútbol hondureño? Porque si bien es cierto, mucho se habla en el extranjero que el fútbol hondureño es un fútbol muy rápido, fuerte, que el tema físico importa mucho en este momento. Sí, sí, la verdad que creo que me costó bastante los primeros días, el tema de la humedad, después el fútbol me sorprendió bastante porque es muy físico, lo hablé con, bueno, justo los profes en Argentina, entonces más o menos me iban orientando un poco, me dijeron que iba a ser así, cuando vine acá le dije a mi novia, no solamente juega bien al fútbol, hay que estar bien físicamente porque el fútbol es así, hoy está muy parejo, está muy igualado, entonces creo que hasta que me pude acomodar en los entrenamientos, que obviamente con la ayuda de mi compañero, pero creo que la verdad que es un fútbol muy intenso. Y sobre todo eso, ¿cuáles consideras que han sido tus fortalezas, cuáles consideras que son tus fortalezas en el estilo de juego que tú tienes? No, bueno, esas cosas las van a ir viendo, creo que no soy mucho de autodefinirme a la hora de jugar, por ahí prefiero que los demás lo hagan porque el folclore del fútbol creo que es lo normal, que los demás vean cómo son, pero generalmente, bueno, mi juego aéreo, mi velocidad, mi fuerza, todo lo que yo pueda aportar al equipo y obviamente el habla y lo que hoy en día es importante, estar todo el tiempo hablando, creo que lo voy a aportar desde donde me toque. ¿Cómo ha sido la relación con tus compañeros, cuerpo técnico desde tu llegada? Muy buena, muy buena, como te dije, al principio me costó adoptarme al grupo porque obviamente ellos están formados, uno llega de afuera y tiene otras culturas, tiene otra forma de ver las cosas, de ver el fútbol, estoy aprendiendo bastante, eso es lo bueno y nada, con los profes, son argentinos, la verdad que nos entendemos bien, pero creo que ahora es el momento donde ya no hay más especulaciones, creo que es momento de ya mirar un solo objetivo y creo que ese objetivo es el que tenemos todo en común. ¿Alguna rutina que realizás? ¿Cómo te preparás para los partidos? Sí, sí, yo obviamente después de acá voy al gimnasio, trato de fortalecer un poco todo en las horas extras estas que uno hace, pero después tratando de enfocarnos acá en el entrenamiento al 100, creo que la mejor forma de entrenarse le está enfocado las dos o tres horas que te toca hacerlo acá y después en la casa obviamente siempre hacer un poco más para todos estar mejor. Ahora, ya hablamos un poco de la presión que juegan los estadios tanto de visita como de local, pero ¿cómo maneja un jugador profesional esa presión? Porque sabemos que no solo es el tema de los aficionados sino que también el cuerpo técnico, la misma, incluso a veces hasta la misma directiva, pues con el conseguir los objetivos pues se genera un poco la presión. Sí, a ver, un jugador o un cuerpo técnico que está metido en el rubro fútbol, yo creo que si no tienes presión o no sabes manejar la presión no puedes estar acá. Entonces eso lo hablamos todos los días, los chicos lo están entendiendo bastante bien ahora, creo que vamos a jugar así hasta el día que juguemos la final porque el equipo y el club en sí te pide todo eso. Entonces eso es bueno también porque te mantiene despierto, te mantiene con ganas y al margen del error siempre. Entonces creo que va a ser importante que los chicos y todos, me incluyo también, aprendamos a convivir con esa presión. ¿Qué es lo que esperas lograr a corto y largo plazo con el Club Deportivo Maratón? No, a corto plazo el campeonato creo que es lo que vine a buscar. Se lo dejé en claro a los directivos, al señor Rolino, al señor Robinson, creo que es lo que quiero, todos los días lo visualizo y creo que va a ser así. Estoy seguro que este equipo va a pelear hasta el final y ahora como te digo, hay tiempo de relajo, no, hay que ir por todo, creo que estamos en la segunda ronda que tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posible y estoy seguro que con el compromiso de todos lo vamos a sacar adelante. Ahora, una pregunta muy importante porque sabemos que es un poco más difícil cómo manejar tu vida profesional como futbolista y también tus relaciones personales, tu vida personal, ¿cómo manejar ambas en este caso? Y generalmente cuando las cosas van bien en el fútbol también tiene que ir en la vida personal, obviamente cada uno tiene sus problemas dentro de la casa, afuera. Y nada, también es una parte disfrutar de todo esto, creo que algunos somos privilegiados de hacer esto, muchos también lo quieren y no pueden o no tienen la suerte de poder estar, entonces creo que estar tranquilo y a la vez no, porque creo que te exige, como te digo, esto te exige todo el tiempo, entonces creo que se disfruta lo que se puede y después se trata de trabajar para el próximo partido. Bueno Mauro, pues ha sido una entrevista pues muy extensa, pues con mucho lo que nos has compartido, ahora tu último mensaje a los aficionados del Club Deportivo Maratón, pues como lo mencionaste, anhelan ese campeonato para este torneo. Sí, sí, yo les digo que nosotros vamos a dar todo, el aliento tiene que estar para todos mis compañeros, para el cuerpo técnico, los dirigentes, que sepan que tiramos todo para el mismo lado, para el lado de ustedes y hasta que esto no termine no se va a saber realmente cómo terminan las cosas, así que creo que siempre vamos a tratar de dar un mensaje positivo, nunca vamos a salir a perder un partido y de aquí en estas 10 fechas que quedan, los 12 hasta la final, creo que va a ser importante que estén con nosotros. Bueno Mauro, te agradecemos por tu tiempo para atender en esta entrevista la sección, la entrevista a Verdolaga, bueno ahora con Mauro Osores y le invitamos a todos los aficionados Verdolaga que estén pendientes para una nueva sección de la entrevista Verdolaga con un nuevo invitado del Club Deportivo Maratón, los esperamos.